hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y seguimos hablando de las últimas palabras que emitió el señor mike pompeo el día de ayer el secretario de estado mike pompeo insistió en que el presidente donald trump asumirá nuevamente a pesar de la supuesta victoria de los medios que le dan a joe biden el secretario de estado de los eeuu mike pompeo prometió este martes garantizar una transición tranquila pero insistió en que el presidente donald trump asumirá nuevamente a pesar de las proyecciones realizadas por los medios de comunicación donde se evidencia que hay un fraude electoral cometido por los demócratas las frases de biden han demostrado también en ocasiones que se ha dejado caer los demócratas sabían y estaban preparados para esto las consecuencias van a venir y eso lo vamos a ver de aquí a unos días aunque por allí aparezcan algunos resentidos que me insultan y digan lo que quieran bueno no importa el tiempo dirá la razón señoras y señores las palabras de mike pompeo fueron las siguientes habrá una transición tranquila hacia un segundo gobierno de trump y eso para eso hay evidencias el mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el departamento de estado esté efectivamente operativo hoy y efectivamente operativo con el presidente que estará a cargo el 20 de enero por la tarde será una transición exitosa dijo refiriéndose a la fecha y a la hora de la investidura presidencial algunos líderes mundiales han felicitado a biden quien supuestamente lograría una ventaja en indiscutible de estados claves cosa que no ha estado pasando después de que el fiscal general comenzó este autorizó el reconteo de votos los litigios judiciales y las investigaciones anunciadas por el fiscal general william bar el presidente donald trump se ha negado a conceder el triunfo a joe biden buena exactitud porque este tipo no ha ganado ninguna elección y este se debe aclarar de que en eeuu van a respetarse los votos de sus respectivos votantes este departamento se preocupa profundamente por asegurarse de que las elecciones en todo el mundo sean seguras libres y justas mis funcionarios arriesgan sus vidas para garantizar que esto suceda fueron las palabras del señor mike pompeo y vuelvo y repito esto pica y se extiende porque va a se han presentado varios casos varias evidencias que ya son más de mil de los fraudes cometidos esto va a ser algo histórico en los estados unidos porque normalmente el presidente negocian lo intimidan como trataron de hacerlo con tron diciendo que la mujer lo iba a dejar diciendo que tron iba a ir preso que todo el mundo lo estaba condenando que bueno dijeron lo que les dio la gana inventar los medios de comunicación ya cnn cnn reculó en ese sentido ha cambiado el mapa le ha devuelto los votos a biden que están por debajo de los 270 le ha sumado los votos a trump que lo suben un poquitico más de los 215 en los que se encontraba y vienen bien decisiones en las próximas horas que van a confirmar y evidenciar que el presidente de los justicios de los eeuu se llama donald james trump bien esta es la buena noticia y vamos a seguir allí siguiendo minuto a minuto lo que vaya pasando más tarde tengo otra información relativa a ese proceso electoral quiero dejarte la frase del día que nos la regala vincent lombardín quien siempre nos dice que no importa si te derriban lo importante es que te levantes una y otra vez y eso es una gran verdad no importa cuántas veces te derriben ahí lo vemos en el caso del presidente donald trump nombre que le han dado duro desde que se montó en la presidencia le han tirado le han dicho lo han insultado le han los medios de comunicación cnn fox blomberg todo el mundo está tratando de de hacer de leña del árbol caído pero ahí está dando la pelea y yo estoy seguro y convencido de que la va a seguir dando y cada uno de nosotros podemos tener la convicción de que cuando tenemos un plan en la vida y de verdad estamos determinados y aquí la palabra clave es determinación si tú estás determinado o determinada a conseguir tu sueño y alcanzar esa meta y llegar a la isla de tus sueños y tú quieres llegar allí puedes hacerlo tú vas a poder ser lo que quieras ser o vas a dejar de ser lo que quieras dejar de ser así que trata de cambiar tu vida trata de seguir adelante de determinarte a triunfar porque dios está del lado tuyo cada vez que te mire en el espejo recuerda que venciste a millones antes de llegar a la vida venciste a millones para estar aquí entonces no te deschicopales por una sola circunstancia por un solo problema el problema va a pasar el día de mañana el día pasado que se yo pero vas a salir victorioso victoriosa vas a triunfar vas a conquistar y si la gente no te ama no importa sigue adelante y muchas personas en el mundo a quien conocer y a quien regalarle ese amor que tanto tienes dale un abrazo rompe costillas un beso rompe cachetes te quiero mucho mil bendiciones si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like déjame tu opinión en la caja de comentarios y adelante que para adelante es para allá 100% de tu opinión en la caja de comentarios o para adhesión en la caja de comentarios en momento de que .. a músculo no te haneté